Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta es la onceava guerra de la temporada 9 que en Novi nos enfrentamos nada más y nada menos de nuevo a Fenix Y bueno, si, lo siento, perdí el primer video que grabé de las dos primeras peleas que tuve Lo sé, lo sé, soy un tonto, sobre escribí el archivo y terminé perdiendo ese video, pero pues ya ni modo Alcancé a rescatar las últimas dos peleas que tuve en esta guerra, una disculpa, pero bueno, o sea, igual no fueron peleas tan chidas Era, en el nodo 2 era una capitana Marvel, la nueva, y en el 18 era una Spider-Man No perdí absolutamente nada de vida, si no me equivoco, en ninguna de las dos peleas Y bueno, tenemos el nodo 24 Buffet Y tenemos nada más y nada menos que un Havok Afortunadamente para mí, el enemigo pues había desplegado con suicidas Entonces eso iba a hacer que la pelea se acortara todavía más Me da nada más una conmoción y ya le quité casi la mitad de vida Entonces, mi estrategia básicamente pues obviamente era pues eludir todo con Quake El único problema es que pues ya saben que Havok tiene su propio acopio de poder así como tipo Hyperion Pero muy muy lento Por eso es que activé potenciador de invulnerabilidad Porque vean nada más Me dio los tres golpes de invulnerabilidad y pum, se murió Y pues terminé la vida al 100% No fue ningún problema, creo que me bustié de más Porque estaba un poco preocupado Ya mis otros compañeros igual se habían bajado a Havok aquí en este nodo con Quake Pero pues igual yo estaba yo un poco nervioso Y bueno, todo salió bien, mucho mejor de lo que pensé Y bueno En este Perdón Tenemos el nodo 30, es un Thor Ragnarok Recuerden que este nodo es todo o nada Y el problema aquí nada más es que es nodo de anticuraciones Entonces no me iba a curar absolutamente nada con la hemorragia Pero pues vaya, no iba a perder al final mucha vida Entonces, meh Y pues ya no iba yo a tener ninguna pelea más Porque en el nodo 37 Al final creo que fue un modo Y aparte no llevé yo inmunes Porque llevé a mi A mi Magic, llevé a Heimdall por si las moscas Y pues llevé a Quake Y entonces no llevé ningún inmune Y pues mi compañero del camino 5 Si había llevado Entonces a él le tocaba Y bueno Al nodo 35 no le di tampoco Porque era un Tecno Y eso le daba una carga Al Corvus de mi compañero de la línea 5 Entonces Pues en realidad fue una Una guerra muy muy corta para mí No me quise arriesgar Entonces por eso es que activé potenciadores Bueno, el potenciador grande de 30% Porque Pues ya era La penúltima guerra Y pues nos había Tocado de nuevo Fenix Que Nunca nos había pasado Que nos toque una alianza Consecutivamente Fue la primera vez Sinceramente no creímos que fuera posible Pero así fue Y pues iba a ser un poco más difícil Porque pues ya iban a saber nuestra defensa Como iba a estar Y todo Entonces Sabíamos que iba a ser un poco más difícil Aunque al final Nos fue incluso mejor que en la guerra anterior Y bueno Entonces si Ahí como les dije Mi compañero el Crazy Le tocaba al nodo 35 Porque era un Tecno Y pues si Creo que en esta guerra Nada más morimos dos veces Creo que si Y Bueno amigos Esto fue toda mi participación De par En la guerra Y bueno Felicidades a los MVPs De De mi alianza Y bueno A ver A ver A ver A ver Ya saben amigos Vamos a mandar Los saluditos Nada más que Estos saludos Van a ser un poco Especiales Gilberto Flores Hoy no corrí con suerte Salúdame Y nunca perderás Tu racha de guerra Bueno un saludo para ti Gilberto Zidane Vargas Dice Salúdame Con Pepe Sé que eres cruel Pero justo Ahí está tu saludo Amigo Zidane Percy Mel Dice Bro Un saludo para Alianza Team Cachorros Que gracias a todos Los que están En la alianza Ya es casi top Y esta temporada Ya está asegurado Quedar en Platino 3 Oh Muchas felicidades Percy Y un saludo Para ti Y a todos Los de tu team Cachorros Dairo Justino Olivares Salúdame Pepe Dios del terremoto Dios del terremoto Un saludo Dairo Salúdame Pepe ¿Qué es eso? Supongo que es De su Instagram Yo creo Bueno Un saludo para ti Stanley Macbeth Macbeth Corp Pepe Azmónico Pepe Azmónico Y saludame Un saludo Un saludo Macbeth Octavio Salazar Saludos Pepe Que buenos videos Gracias Tabo Me gusta que te guste Roberto Roberto En el otro video Si quieren que lo salude Dejen sus comentarios En el video Creo que no está de más Recordarles que si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Por favor Es gratis Dejen su botón de like Por favor Por favor Que eso me motiva Para seguir haciendo videos Amigos Y bueno Ya nos falta La última guerra Y creo que ya estamos Cosechando ese primer lugar Tal vez Tal vez Haga yo directo De la guerra Dígame Ahorita en este video Que voy a subir Si quieren que lo haga Y si veo que hay muchos Mensajes de que Quieren que lo haga Pues lo hago Que chingado Por que no Y bueno amigos Nos vemos en El siguiente directo Tal vez O en el siguiente video Y pues ya saben Bye